En compañía del presidente de la República, Felipe Calderón, el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, recorrió las instalaciones del CRIT Puebla, con motivo de la inauguración de este centro de rehabilitación. Moreno Valle resaltó su compromiso a favor de los niños con discapacidad, donde 3.000 pacientes serán beneficiados. Por ello, al ganar la gubernatura, nos fijamos en el objetivo de traer un CRIT a Puebla para darle esperanza a los niños con discapacidad y sus familias. En este sentido, quiero expresarle, señor presidente, que en Puebla compartimos su visión de construir un país más justo, más equitativo y con oportunidades para todos, en particular para los niños con discapacidad. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.